Porque no te vienes, necesito que me encuentres Mindo un bosque de frío, en el que yo desvarío Mindo algo vacío, y como no seas tú quien alivie Yo estoy perdido Por eso mi cariño tan sincero Cabeza de perderte tengo miedo Cabeza de perderte y si te pierdo Dame un beso en tu boca Te quiero soñar dispierto Contigo Contigo Tú eres el viento, yo soy la vera Hay en tu braza que más me quisiera Ni el agüita clara no podrás apagar No podrás apagar ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No podrás apagar ¡Ah!